Erika del Cojo, directora de Desarrollo Económico de Guadalupe, informó que en este mes se instalará una empresa más en el Parque Industrial del municipio, la cual generará 340 nuevas fuentes de trabajo. Mira, hemos dado ya varios recorridos en el Parque Industrial, estamos haciendo un levantamiento porque si te puedes dar cuenta, el Parque Industrial, su uso de suelo era industrial y tenemos áreas en las que no se ha ligado a lo que realmente es. Entonces, estamos haciendo un levantamiento en cómo está el Parque Industrial, hemos hecho varias visitas a los empresarios, los empresarios han estado acudiendo con nosotros con algunas peticiones de alumbrado, de banquetas, de lo que es la limpieza en sí de las áreas verdes. Ya estamos en el área de remodelación de todo lo que nos están solicitando, incluso en coordinación con el gobierno del estado, se le va a inyectar un recurso considerable al parque para darle una nueva imagen, dignificarlo. Y por ahí va a abrir una empresa nueva, hay una siderúrgica que quedó fuera de servicio hace varios años, va a arrancar este mes, precisamente va a arrancar y va a generar alrededor de 340 empleos en una etapa inicial y esperamos que tenga una expansión del doble dentro de un año. Pero este mes, precisamente, se arranca la nueva siderúrgica dentro del Parque Industrial. Mira, el nombre es un grupo, pero lo han mantenido muy sigiloso hasta el arranque. Igual el monto de la inversión, en el momento en que arranque la siderúrgica, nos darán el monto y con mucho gusto se los daré a conocer. Tú sabes que este tipo de cuestiones son muy celosos los empresarios, ¿no? Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.